Matías Llanes, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, un fin de semana con un saldo trágico, ¿no? Alguien que viene a disfrutar con amigos y encuentra la muerte, bueno, con un accidente una vez más de Cuatri, esta vez en el Camino a los Pioneros. Tal cual, sí, la verdad que lamentable, incluso esto fue el viernes a las 5 de la tarde y el viernes a la mañana habíamos estado reunidos junto con actores que son del sector tratando esta problemática, ya hace algunos meses que venimos trabajando en un plan que tenga que ver con ordenar toda esta actividad y un poco lo que le transmitíamos a ellos era eso, ¿no? Que si no lo ordenamos hoy, probablemente dentro de algunos años estemos hablando de una prohibición o la problemática va en aumento y se va cobrando vidas. Claro. Mientras ustedes estaban reunidos el viernes desde las 9 de la mañana, el salón Bonilla fue esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente se está trabajando y mucho, a ver qué tipo de controles vamos a tener. Ahí estamos viendo justamente las imágenes también que se iba acercando al lugar, allí en Camino a los Pioneros. A ver, corregime los datos. En 300 metros, a 300 metros de ese lugar murió este muchacho hace dos meses atrás en una motocicleta. Exactamente. Sí, sí, eso es ahí a la altura de la herradura, pasando algunos metros de la herradura. En 300 metros, dos personas perdieron la vida en un camino público. Mientras digo, retomo el análisis, digo, mientras estaban reunidos el mismo viernes que este muchacho perdió la vida y sabemos de lo preocupados que están y que estamos todos con la transitabilidad de cuatriciclos, motos, camionetas en la playa, bueno, el daño ambiental en la fauna, el peligro para los turistas y demás, estos chicos, este muchacho perdía la vida. Digo, estamos tratando de generar una ordenanza que prohíbe la circulación en playa y la gente se muere en las calles. Sí, digamos, ya desde el verano, cuando perdió la vida el chiquito este de 12 años, nos pusimos a trabajar, de hecho la ordenanza esa de prohibición en la playa la trabajamos junto con el Propin, porque realmente era necesario ordenar eso, sobre todo en esta época fuera de temporada, que tenemos cuatriciclos y motos andando en la zona de los balnearios. La gente viene los fines de semana y mismo el residente a disfrutar de la playa y se encuentra con esta situación ridícula, inclusive molesta, además de peligrosa. Hemos hecho un relevamiento de este tipo de accidentes fatales aquí en Pinamar en los últimos tres años. Muere más gente en cuatriciclos fuera de la temporada que en la misma temporada. Sí, sí. Es inentendible. Sí. Y bueno, por otro lado, como bien decías, trabajando en lo que es el casco urbano, sé que los concejales están trabajando en algún tipo de ordenanza que al menos los registre o que incluso elimine lo que es el escape libre. Y también a nivel provincial se está trabajando en una legislación que realmente es necesaria también para darle herramientas a la gente de tránsito para que cuando pare un vehículo tenga herramientas también para poder proceder con la multa e incluso con el secuestro del vehículo. Pero más allá de los controles, lo que estamos trabajando ahora en lo inmediato, porque se nos viene la temporada encima, es en un plan que tiene tres ejes. Uno de ellos es la comunicación. La idea es crear conciencia y también romper con esta cultura de la falta de respeto, ¿no? Porque estamos hablando básicamente de eso, la falta de respeto por el otro. Así que una campaña de comunicación bien fuerte. Después, por supuesto, los controles que pretendemos que se acentúen más en lo que es la temporada y también con restricción de ciertas zonas donde directamente no se pueda circular. Uno de ellos es la playa, que estamos trabajando en una empalizada que va a restringir el acceso al médano desde Sport Beach hasta el límite, el más allá 2, que es donde termina la playa, digamos, frente al casco urbano. Ahí, de alguna manera, vamos a encauzar el flujo de vehículos, lo que nos va a permitir controlarlos mejor. Y después algunas restricciones dentro del casco urbano. También lo que estamos evaluando es una de esas restricciones en lo que es el Camino de los Pioneros, que es un camino que sabemos que la gente de Pinamar y el turista usan mucho para caminar, para correr, para andar en bicicleta, digamos, que sea una zona segura para este tipo de actividades. ¿Crees vos que esto ocurre porque, a sabiendas de que se vienen controles en la playa, justamente optan por otras zonas de Pinamar? Porque es impresionante. El Camino de los Pioneros y las adyacencias no se puede circular por allí. Es una calle más bien que la usan de traslado, digamos, desde las estaciones de servicios, desde el centro, justamente porque es una calle de tierra, hay poca gente, entonces... ¿A qué de lo...? Disculpame que te interrumpa, porque vemos el estado del cuatriciclo. Iba acompañado de otros cuatro muchachos también en cuatriciclos. Sí. ¿Iba sin casco, muchachos? Porque la verdad que nos cuesta comprender cómo, con semejante cuatriciclo y ese pino mediano, si se quiere, haya perdido la vida de una forma tan violenta. ¿Iba sin casco? No, no, iba con casco, incluso con otras medidas de seguridad que llevan estas personas que se dedican a este tipo de actividad. Venía a muy alta velocidad. Iban fuerte, lo admiten los mismos compañeros que iban con él. Estimamos que sería una velocidad de unos alrededor, ¿no? Porque no se puede precisar bien, pero de unos 70 kilómetros por hora. Imaginate que dio de lleno contra el árbol. O sea, el impacto es fuertísimo. ¿Se sabe si al muchacho le pasó algo? Porque 70 kilómetros también, si bien no es la velocidad adecuada para un camino como ese, morir impactado a esa velocidad... No, la verdad que no se entiende cómo fue que perdió el control. De hecho, no hay huellas de derrape de ningún tipo. Los compañeros tampoco saben. Lo vieron que se fue directo contra el árbol. Es una zona que es justo una curva y contracurva. Probablemente haya pasado algo así. Pero a cierta velocidad, unos segundos de distracción, te puede llevar a un accidente. Pensábamos, durante el fin de semana, ahí está el momento, o el lugar del accidente, está muy próximo al destacamento policial que hay. Sí. ¿Cómo se controla eso? Haciendo lomos de burro. ¿Cómo se controla? No, la verdad que creemos que lomos de burro en esa zona serían contraproducentes, incluso para un cuatriciclo, que eso no va a representar un obstáculo. Puede ser algo que incluso empeore la situación. Sí, en estos casos hay que llamar a la conciencia de la gente y empezar a que uno sea responsable. Puede haber un control, puede haberlo, puede haber habido un control 200 metros antes, pero si después del control seguís a alta velocidad, sin prever que puede haber gente caminando, o haciendo otra actividad, la verdad que eso es difícil de prever. Pero queremos iniciar este camino, digamos, entendemos que es un proceso que, con ciertas medidas que vayan restringiendo y haciendo tomar conciencia, dentro de un par de años podamos tener más controlada esta situación. Porque cada vez hay vehículos más poderosos, ¿no? Uno, bueno, acostumbrado a las motos, pero también están los cuatricos que cada vez son más potentes. Ahora se le suman estos UTB, que son unas tremendas máquinas que le frían una fuerza y uno las ve por la calle, por Bunge, por todas partes. En el mes de enero estamos hablando de 7.000 de estos tipos de vehículos. O sea, es una cantidad impresionante que requiere de un abordaje sumado a las motitos que circulan permanentemente por Pinamar. Ya se ha transformado en un verdadero negocio tener una guardería de estos vehículos, porque vemos que los tradicionales lugares que guardan este tipo de vehículos no dan abasto y vemos que van surgiendo nuevos. Sí, exacto. Y la reunión que tuvimos el viernes incluso fue con muchos titulares de este tipo de negocios para que involucrarlos en este plan y que nos ayuden a comunicar a sus clientes de las medidas que se van a tomar y también en esta toma de conciencia. ¿Los egresados de la policía local? ¿Unas vueltas? Sí, sí. De hecho, uno de los cambios que se dio en esta fusión de la guardia urbana con la policía local es que actúen en el momento. No esperar a los controles fijos para detener un vehículo, sino cuando hay un vehículo haciendo maniobras peligrosas o alta velocidad, que se intervenga en el momento o con las precauciones del caso, o tampoco entrar en hacer persecuciones dentro de la ciudad, pero sí que se contenga la situación lo más posible. ¿Pero ellos tienen comunicación, los muchachos nuevos que están en la calle hace un par de semanas? En este momento no, pero se les va a ir proveyendo de a poco. Pero bueno, como medida preventiva, que alguien que está en grupo, manejando cuatriciclos, altas velocidades, vea este tipo de efectivos, es una crítica, la verdad que lo veo últimamente, tal vez los vecinos lo hayan notado. Vemos a estos chicos recién recibidos, de un lado y del otro de la calle, hablando entre sí y la verdad que... No, en realidad eso va a durar al orden de 30 días, digamos, me lo han preguntado muchas veces, por qué están tan juntos, o por qué solamente en la zona del centro. La realidad es que decidimos que se tomaron, digamos, un periodo de adaptación a la calle, nos pareció prudente, y después se irán redistribuidos otras zonas, algunos barrios, algunos puestos fijos que tenemos previstos, uno de ellos es detrás de la UADE, que es un barrio que está muy expuesto, y que ha tenido varios hechos ilícitos, entonces vamos a empezar a cubrir de esa manera, como te decía, con puestos fijos. Uno rasuena mientras charla contigo, digo, en la entrada al Camino de los Pioneros, en mitad de la trayectoria, y en la salida por la avenida Shaw, poner al menos tres con handys para detectar este tipo de grupos que manejan altas velocidades y avisar a alguien, digo, a modo de cuidarlos y cuidar al resto de las personas que ha tomado el ingreso al Camino de los Pioneros como, digamos, un lugar para hacer una suerte de picnic, lo veo muy seguido allí, la gente disfrutando, y ver cómo entran y cómo salen de ese lugar es realmente temeroso. Sí, sí, de hecho en Camino de los Pioneros está pensado, esperamos llegar antes de la temporada, otro puesto similar al que está el Martín Pescador y Camino de los Pioneros, uno en la calle Shaw, el del acceso, otro puesto, digamos, fijo ahí, de control, no sólo para el Camino, sino para toda esa zona de Tiramar Norte que ha venido creciendo y nos ha sido acompañada. El tema es que los oficiales deberían estar fuera del destacamento y no siempre dentro, vemos los móviles, debemos decírtelo, no les obligan. Sí, digamos, se viene trabajando mucho en esos aspectos con los jefes policiales, en todo lo que sea mejorar la calidad del servicio, en la calidad de los operativos, muchas veces se ve que se para a familias o vehículos, digamos, lo que queremos es que se vaya aplicando cierto criterio, eso es cuestión de capacitación. Y ponerse de acuerdo, claro. Sí, sí, y mucha supervisión. Sé que estás muy preocupado, lo mejor, bueno, estamos prácticamente en la cuenta regresiva y a ultimar este tipo de detalles para que en Pinar no tengamos más muertes por este tipo de accidentes evitables, en principio por quien conduce que, bueno, a esas velocidades no se puede. Tal cual. Sí, esta temporada de por sí van a haber un sistema funcionando con muchas más restricciones y, como te digo, esperando que esto sea parte de un proceso y que se vayan avanzando, digamos, en lo que es la prevención de accidentes. La prevención es fundamental, una fuerte campaña, como decías al comienzo, que es lo más atinado en principio para comenzar, ¿no? Sí, sí. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Pausa, cortita, dale, ya venimos con más. Gracias.